Debe ser un chiste y tú te lo tomas en serio. ¿Por qué soy siempre yo la que está equivocada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sigues pensando que yo soy la celosa a pesar de que ella misma me lo confesó? ¿Por qué? ¿Acaso no entiendes por qué no hablamos el mismo idioma? ¿Pero cómo puedo entenderte si te compuestas así, como usted y me como? No quiero escucharte más, es suficiente. Vas a escucharme. Vas a escucharme. Ven aquí. Me escucharás. Todos. Incluso tú han dicho que no hacemos buena pareja. ¿Cuál es la relación entre el amor y la costumbre? Estaba dispuesta a sufrir toda mi vida por un momento de felicidad, pero ya no sé. Estoy cansada. Escúchate, Gumus. Estás siendo muy injusta conmigo. ¿Ijusta? ¿Contigo? No. Me contaste que Deryn esperaba un bebé, pero compartiste esa responsabilidad con ella. Y conmigo y yo. No aún intentas resolverlo todo como una chica de afión. Hay un vacío enorme entre nosotros, Gumus. ¡Un vacío enorme! Lo único que hice fue ayudar a alguien que lo necesitaba. Yo también te necesito. ¡Yo también te necesito! ¡No me des la espalda, Gumus! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Ven aquí!